...innovadora y sostenible para todo tipo de frutas y verduras. Envasado ecológico y sin adhesivos, mediante envases realizados en cartón corrugado o en fibra de hierba compostable. Este innovador envase se adapta a diferentes tamaños y calibres, protege el producto y evita su manipulación, permitiendo al mismo tiempo una alta visibilidad. La ZipSolution es una herramienta de comunicación perfecta, totalmente personalizable en diseño y en impresión de alta calidad. La nueva máquina ZipMATIC tiene una velocidad de 70 paquetes por minuto, realiza el cierre de los envases mediante perforación y se puede integrar en una línea ya existente o como máquina autónoma.